El sello que se destituye, Grupo Los Ángeles Ángelos El sello que se destituye, Grupo Los Ángeles Ángeles Bolas en la rueda que llegaron los manchitos, Vienen piquipados para armar el prevento, Quiero ver las chulas que rodean a la banda, Porque en esta noche el desmadre comenzó. Sube el sonido que no escucho los saludos Que retube el bajo y que suene con sabor Quiero que esta noche la desquiten los pachitos Mira como bailan los gozan de corazón Saludos para mis canales Jesús Panchito Slay En Coachimanco Guerrero Es el señor España Travieso Desastre Tecador Angelito Cubano Graffiti Grillo Chester Darky Escape Hasta el cielo Es el chiquitín Y el mosquito Música 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 Música